¡Callarse! ¡Que no se incomode! ¡Que no se disguste el ángel! ¡Sonreírse, sonreírse! ¿Qué le digo? ¿Qué pasa esa figurita de lladro? Todos afables, todos afables. ¡Dientes, dientes! ¡Dientes, dientes! No te lo dije, conoceré yo a la niña, ahí la tienes. Ya estás trotando pa' casa, pero más que a escape. Yo no vuelvo a casa, Marlon. ¿No vuelves? ¡Ni arrastra! ¿Has oído, papito? ¡Demencias cerebrales! Oye, niña, tú vienes ahora mismo porque me ha salido la... ¡Eh! ...pestañas y nada más. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Con qué anda pa'lante? ¡Que no quiero, Manolo! ¿Pero qué está diciendo esta mendecata? ¡Que no quiere, Manolo! ¿Has oído, papito? ¡No sé, que ha sido las cozudas! ¿No es esto pa' que un hombre, maldita, sea así, no? ¡Eh! ¡Por Dios, Manolo, no te irrites, que luego te salen granos! Usted se calla y que el silencio grabe. Bueno, chau. Con que piensa bien lo que dices. ¿Vienes o no? ¡No! Está bien, te va a pesar. Luego serán las lágrimas sin pedirme perdón. Pero esta no te la paso. A mí rentéis no. Que eso de ponerme en ridículo delante de porteros y vecinos... No se la aguanta un servidor, ya no te digo a ti. Que eres una pizca de mujer, pero ni un que me llevas es una vana. Ahora está con lo que te hace falta, Manolito. ¿Usted se arropa? Con mucho gusto. Con que piensa bien lo que dices. Está pensado. Que no quiero aguantarte, mal, Manolo. ¿Dónde haces esta noche pasada? ¡Dilo, dónde! ¿Dónde me ha convenido? Y nada más. Pues hija, ¿qué exigencia? A ver si a un hombre suy derecho se le va a dar cuenta de esta forma. Pues si tú pasas las noches donde te conviene, vete allí y pasa tarde de los días. Y deja mi casa de mis padres, de donde ojalá no hubiera salido nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ido ganando? Muy bien dicho, hija mía. Muy mal dicho. Esa grosería no se le dicen a un marido. ¡Basta! Solo que me cumple de roquillas y se vayan a buscarme y eso es acabado. Bueno. Otra cosa. ¿Has cogido las 50 pesetas que había en la comoda? Si no he cogido nada, menos lo había tenido. Pues dame la llave. ¿Y pa' qué quiso ese dinero? Pa' lo que se me antoje. Pa' irte a seguir la fuerza, que te conozco. Que pa' eso y nada más que pa' eso me voy a llevarme a casa. Pues no te doy la llave. ¿A la llave? Que no te la ponen. Y ahora la escondo aquí. No te gusta que la coja, padre. No te gusta que la coja, padre. No te gusta que la coja, padre. Eso que sí. Pero decía que me debes tapar. ¿Qué es lo que sé? Ya voy a la llave a los chicos. Hombre, que no llevo más que canjequines. La llave, la llave a los chicos. Señora, pues digo que eso no es la llave. ¿Dónde vais a ver películas? Nadie me ha dicho que ese dinero es mío y nada más que el libro que me quita a mí lo mío. ¡Tómalo, llave, ahí va! Así se hace. Y coge tu dinero y vaya a coger. Y diviértete con esas olpas que te estarán esperando. Pero no olvides que aunque te he querido con toda mi alma, yo también tengo mi buen dolor. ¿No lo olvides? ¿Es una amenaza? Es dolor del corazón, señora.